hola hola como ustedes ya saben emiliano ya tiene un cuarto para él solo y el otro día lo mire está bien bonito mire ya se lo decoró ya le puso su camita y entonces yo como su padrino le quiero regalar unas cositas para su cuarto bueno pues estoy afuera de esta tienda y vamos a ver qué le compra bueno pues síganme pero llegamos a la tienda y ahora hay que buscar lo que quiero buscar es como una cajita donde poner sus juguetes porque él tiene bastantes juguetes en su cuarto y quiero poner algo como una cajita que está bonita pero que es especialmente para guardar juguetes bueno pues síganme bueno tenía como una hora buscando esto y por fin lo encontré aquí este yo siento que me va a encantar para que emiliano ponga su juguetes entonces voy a agarrar este vamos a echarle al carrito y también le voy a comprar una sabana y mira esta esta me encantó esta esta me encantó que está súper súper sabidita entonces vamos a echar esto también y yo siento como que ya le va a agarrar esta sabana voy a agarrar también el baby jodan bueno como se llame la caricatura también se va a agarrar para que conviene con su sabana bueno aquí está aquí está el área de los peluchitos a ver dónde estaba ir a aquí está bueno ahí está vamos a comprar la sabana y él y el peluche ahí está para que conviene con su sabana yo te lo voy a encantar a miliano y a mí también por el vuelvo a bajar todas estas cosas y está afuera de su casa y hay que tocarle a ver que igual va a ser su reacción a la puerta con confianza y la abrir solo a ver qué anda haciendo una caricatura qué onda mi rey qué onda papi mira la que te compré mira la que te compré mira a ver va si te gusta si te gusta papi sí 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 abráchale papi no lo quiso mira ya mira ya que piensas del baby joda que le compré y también lo que me das viendo desde mucho tiempo para sus juguetes vamos a poner los juguetes en su poquito pero ahora sí con esto ya me va a traer todos para acá para que ustedes van a hacer el cuarto no lo estás sacando mire ya ponlos ahí papi ponlos ahí córner mira mi lina sabe que él es su cama la verdad no duerme aquí verdad mire ya no pero durante el día sí porque para que no se me caiga de la cama él sabe como cuando entramos al cuarto él sabe que mira me da como mira esto mi cuarto te lo presumo y bueno ya vamos a tener su cobertor ojalá que quede bien qué bonito cobertor mire ya ahora sí oficialmente tenemos el team de baby yoda en el cuarto bueno entonces el reloj que tenía mireya y va a combinar con su cama y su peluche desde que vivía la otra casa miren qué bonito tiene mire ya el cuarto de milia mira tiene su lucecita chiquito tener un cuarto así mire ya la neta mira como un cobertor así de bonito no todo es como con todo verdad y los tres hombres en un cuarto y tiene cobertores para el mes como su vez